La mesa de trabajo que hemos adelantado con el señor alcalde y las 34 instituciones de alta complejidad del distrito de Barranquilla permite encontrar el principal punto de consenso y es que la crisis se saca adelante con el trabajo en equipo. El trabajo colaborativo es la clave. Hemos identificado, por supuesto, puntos de interés, oportunidades de mejora y reiteramos la alcaldía, las IPS, el respaldo absoluto a la misión médica y le pedimos a toda la comunidad rodear, proteger y apoyar a cada uno de los médicos, enfermeras y en general todos los profesionales del área de la salud que actualmente están al frente de esta emergencia. ¡Gracias!